Mi elegancia es moral. Va por dentro. Y no me hago el coqueto como un estúpido cualquiera. ¿Qué es que me dice? Es inútil, yo lo sé. Es más viejo cuando es inútil. Yo quiero hacer el cigano con mi nariz. Y yo, Cyrano Savignon, Hércules de Bergerac. Prince de Monde a Dieu parron. Dale, toca el timbre. ¿Quién soy? Tata. Lo que estás haciendo, que él te dice... No, no, señor, y vos haces... Camino limpio. Adornado por mi libertad y mi franqueza. Van a dar sala, chicos, afuera. Van a dar sala, chicos, afuera. Tener miedo. De lo que puedan publicar los diarios sobre mí. No gracias. Calcular. Temer. Estar pálido. Hacerse presentar a la gente encumbrada. No gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!